Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre más de mercado Muchachos, estamos esperando unos journeys importantes que son los de Apo Que puede ayudar a que continuemos con este movimiento o nos demos vuelta y continuemos retrocediendo Como puedes ver, estamos cerrando otro día bonito, día como nos gusta Día de rebote, día de recuperación, día para poder sacar por lo menos algo de profit Para seguir operando los mercados, si esto sigue retrocediendo Siempre y cuando tú así lo decides, vas a ir sacando ganancias o vas a ir reduciendo posiciones Dependiendo lo que quieras hacer con tus inversiones Así que el mercado ha estado subiendo desde ayer, impulsado Porque el mercado está asumiendo de que la Reserva Federal ya dejó de subir los tipos de intereses Con las palabras de Jerome Powell el día Y hay algunas compañías que están presentando también muy buenos journeys, buenas posiciones Es lo que está empujando el mercado hacia arriba Pero recordemos, el mercado es impredecible en sus movimientos Que no se te olvide también que mañana tenemos datos de empleo a partir de las 8 y media de la mañana Que son datos que también pueden mover el mercado dependiendo de cómo salga Por ahora muchachos, dos días de rebote Lo que llevamos de noviembre, los dos días de inicio de mes Por lo menos un buen rebote, por eso siempre lo menciono Como el mercado está retrocediendo Que hay que buscar oportunidades Y la paciencia nos está empezando a pagar Y nosotros aprovechamos estos retrocesos Pasamos a revisar también muchachos el calendario que tenemos para mañana Luego vamos a ir a ver si ya salieron los números Vamos a revisar ciertas noticias también Pero antes pasamos al calendario Que lo tenemos acá muchachos Mañana estamos recibiendo datos de empleo y datos de salario 8 y media de la mañana tenemos ingresos medios por hora mensual Se está esperando un crecimiento de 0.3% Anualizado 4% que caiga de ese 4 o 2 que lo tenemos en este momento Y se da las estimaciones o por debajo de estimaciones Y que muestre que los salarios están retrocediendo Es posible solo este dato El mercado se lo tome positivo Tenemos las nóminas Puestos de trabajo de llenados para octubre 188 mil se están esperando Que quiere el mercado que salga estimaciones por debajo de estimaciones Para tener un día bonito, un día de rebote Ok, todo va a depender también de los earnings que nos dice Apple Si Apple presenta bien y los datos de empleo salen por debajo de estimaciones Muchachos, mañana altas probabilidades de que tengamos un viernes en verde Al menos que salga una noticia negativa Por otro lado y tumben los mercados y los bonos que sigan subiendo también con mucha fuerza Así que a estar prestando atención en ese sentido Ok, tenemos la tasa de desempleo que se está esperando que no haya ningún cambio Que se mantenga ese 3,8% También tenemos el PMI compuesto del SP Global para octubre 50,9% que se está esperando También el índice de empleo del ISM del sector no manufacturado No tenemos proyecciones El PMI no manufacturado del ISM 53% también que se está esperando Y el índice del ISM de precios del sector no manufacturado No tenemos proyecciones También tenemos muchachos recuentos de yacimientos activos en Estados Unidos Esto es referente al petróleo Pero los datos más importantes de mañana son muchachos Los datos de empleo, las nóminas y también los ingresos Cómo están esos salarios, cómo están esos empleos O cómo estuvieron esos empleos y salarios para el mes de octubre Y con esto pasamos a revisar las noticias Vamos a comenzar con lo que están esperando los analistas Ventas sobre los earnings de Apple Ok, lo tenemos acá EPS, ganancia por acción, un dólar con 39 centavos Tenemos las ventas, 89,28 billones lo que se está esperando Ventas de teléfono, 43,81 billones Ventas por las computadoras Mac, 8,63 billones Por los iPad, 6,07 billones Otros productos, tenemos 9,43 billones Servicios, que es el negocio de Apple 21,35 billones También tenemos una estimación en crecimiento de los márgenes brutos Muchachos de 44,5% Números que tiene que superar Apple el día de hoy Recordemos que Apple por sí no nos lanza unas proyecciones específicas Si no, ellos dicen esperamos vender tanto número Pero nunca nos está tirando De 2020 Apple no nos está tirando una proyección Para el siguiente trimestre Vamos a ver qué nos dice el día de hoy Tiene que superar esto Y vamos a ver cómo están los gastos También cómo están las 20 de los teléfonos Que esto puede mover muchísimo El mercado dependiendo de cómo presente Cómo está viendo el mercado Apple Ok, es una compañía que tiene el 12% del Nasdaq Si esta lo falla, el Nasdaq se viene hacia abajo Y arrastra a ese pequeñito y por sí el resto del mercado Si a esta le va bien Mañana tenemos 10 veracitos Por lo menos en las tecnológicas del Nasdaq Porque lo va a arrastrar Porque esta compañía tiene muchísimo peso Continuamos Las acciones de Rocco se disparan un 30% Gracias a los ingresos del tercer trimestre Y las expectativas sólidas para el cuarto trimestre Las tasas hipotecarias en Estados Unidos Caen por primera vez en dos meses ¿De cuánto están cayendo muchachos? Están cayendo de 7.79 a 7.76 A una hipoteca o un préstamo fijo a 30 años También tenemos muchachos que Bill Cross Un analista inversionista allá afuera Está comprando bancos regionales Y dice que han tocado fondo Los bancos que está comprando Te lo digo a continuación Truth Financial Si Tencent Y está acumulado también a K-Core Y para terminar con las noticias Muchachos tenemos que las ventas De vehículos eléctricos en California Superan el 20% Hasta en el tercer trimestre Con el modelo Y de Tesla a la cabeza Con esto pasamos a revisar los índices Cómo estamos cerrando Luego vamos a ir a pasar A revisar los CENES de las compañías Que hay otro grupo Muy importante Y algo de grande Presentando él El día de hoy Así que vamos a los índices Y antes de pasar a revisar los índices Muchachos Quiero revisar esta noticia también Que estamos viendo Que Elon Musk dice Que el servicio de Starlink Alcanza un flujo de caja De equilibrio Antes de una posible Pública inicial Esta supuestamente Va a salir al mercado Estar atento Ok Si sale O tenemos la noticia Si va a salir al mercado Si se va a hacer pública Aquí te la traemos De primera mano Ok Una compañía Que va a tener Mucha aceptación Allá afuera Estar atento Ok Sobre Starlink Si va a salir al mercado O no La noticia La vamos a ir siguiendo Desear que cuando salga Pues te la traemos acá Hoy si pasamos muchachos A revisar los índices Cómo estamos cerrando El día de hoy Y estamos cerrando Así muchachos Bonito Como nos gusta Estoy contento Porque yo sé Que ustedes están haciendo Billete Allá afuera también Por eso al mercado No se le tiene miedo Se le tiene respeto Y cautela En los retrocesos Siempre te lo digo Y te lo voy a repetir Siempre Mientras estemos acá Cuando el mercado Retrocede Son oportunidades Para nosotros Y hay que aprovechar Porque en esos retrocesos Es donde nosotros Nos cargamos de compañías Muy buenas Tenemos paciencia Sabemos esperar Tenemos la paciencia Para tener esa espera Luego el tiempo Nos hace ganar Muy buena plata Ok Esperar muchachos La paciencia Te hace ganar plata O nos paga Como siempre lo mencionamos La paciencia Te paga Todo aquel Que se enoja En este momento Cuando nosotros Decimos sacar ganancias Es el que no tiene Un peso invertido En bolsa Ok Espero que los miembros De la familia Estemos aprovechando Hayamos aprovechado El retroceso Y no solo porque Tenemos este impulso Porque hay datos Macroeconómicos Que nos están indicando Cosas negativas Algo otros positivas Ok Estamos con datos Mixtos Macroeconómicos Que no hay que descuidarnos No solo porque Estamos viendo Horecitos Significa que las cosas Están bien allá afuera No Aún tenemos Una inflación Muy fuerte Que no quiere Ceder terreno Como la reserva federal Quiere que va a ser Un poquito Un poquito más pegajosa De alcanzar ese objetivo Del 2% Como dijo Y era un pago El día ayer Ok La situación Para llevar La inflación Al 2% O las consecuencias De llevar la inflación Al 2% Es un estancamiento Económico Que podemos tener Un estancamiento En la economía Esperemos que no se les pase De la mano Y si entramos En una reacción No sabemos cuándo Muchos analistas Dicen que vamos a entrar En reacción Este mismo trimestre Otros dicen Principios De 2024 Vamos a ver Nadie sabe dónde va a estar La economía Mañana La siguiente semana Un mes Dos meses Seis meses Un año Nadie lo sabe exactamente Porque no tenemos La bolita de cristal Para llenar Cómo vamos a estar En el futuro Lo que sí sabemos Es que estamos aprovechando Los retrocesos Para cargarnos Y los impulsos Para sacar ganancias Y otra cosa muchachos La bolsa No es la economía Es un instrumento Pero no es La economía Allá afuera No nos vayamos A equivocar Ok Con esto muchachos Con los mercados Verdecitos Así como lo estás viendo Dow Jones 564 1.70 De subida 1.89 De subida Para ese 500 1.78 Para las tecnológicas Del Nasdaq Y tenemos Ahí Las Smoca Y ya dolen muy bien 2.60 Y el BIT Terminando A los 15.61 Otro día bonito En los mercados Felicidades A todos aquellos Que están Dentro De las compañías Que lo hicieron Muy bien Presentando Ayer Y hoy A primera hora Espero que estemos Sacando ganancias Sacando profit De esas mismas compañías O acompañando El movimiento Hasta donde nos lleve El mercado Así que No se te olvide Apple puede cambiar El rumbo De todo esto Cuando presente Si presenta mal Ok Este sector Más que todo De las tecnológicas Puede seguir subiendo Mañana O puede Acabarse Muchachos Todo lo que hemos Ganado En estos últimos Dos días Por eso Es bueno sacar ganancias Ok Así que nos vamos A los gráficos Vámonos de una Muchachos Comenzamos Con el SP500 Muchachos Cerrando Pegadito A la 110 4.317 Ok Si Apple Presenta muy buenos Números Superamos esa 50 mañana Y probabilidad Que vengamos A tocar La parte alta De ese gap Que tenemos De los 4.395 Esto es para El SP500 Ok Y también tenemos Para el Nasdaq El que se puede mover Con mucha más fuerza Si le va bien Si le va mal Pues vamos a esperarlo Por lo menos Esos 14.218 Pegadito a la 200 Cerrando el día de hoy 14.919 Si le va bien A Apple Mañana estaríamos Acercándonos O superando Esos 15.229 Que tenemos ahí O incluso Superando Esos 15.229 Ok Estamos en la parte alta De una compresión Pero si ya estamos saliendo De la zona Que teníamos De corrección Ok Estamos saliendo De la zona De corrección Muy bien Los zones de Apple Aquí nos van a ayudar A superar esa 50 O venir a tocar La 200 A buscar la 200 Nuevamente Ok Dow Jones 33.839 Igual Al cruce Líneas móviles Muchachos Sonitas Estar vigilando Nuevamente 32.621 La parte baja Del doble piso De esos 32.377 Cualquier retroceso Si lo vuelven a hacer Los mercados Es ese punto Que vamos a ir a buscar El bajo Que ya nos dejó Marcado Incluso Lo puede hacer Un poquito Más hacia abajo Si esto Continúa Retrocediendo Esperemos que tengamos Un impulso Provocado Por los zones De Apple Y las otras Compañías Que están presentando Muchachos Así que Después de los índices Nos vamos rápidamente A las compañías Y vamos a comenzar Con Scarwell Solutions Que ya está presentando Muchachos Vamos a ver Como lo está haciendo Esta compañía Símbolo en la bolsa Ya la conocemos SWKS Que en este momento Déjame revisar Acá Que está presentando La pongo acá 10 centavos Los ingresos Se sitúan En los 1220 millones Que están saliendo En línea Con los analistas Déjame ver Las perspectivas Que tiene Para el siguiente trimestre Que es lo que está haciendo Que la acción Esté retrocediendo Ese 7% Así que Cuidadito Siempre lo hemos mencionado A mí es que Al bolso lucho No me gusta Ok Si alguien tenía Que al bolso lucho A partir de los 85 Pero que A los 90 Haya sacado Antes de los zones Ok Las perspectivas Que tenemos La compañía Está esperando Ingresos En los 1.175 En los 1.225 No tenemos Lo que las proyecciones De los analistas Muchachos Ahora tenemos Lo que la compañía Está esperando Ok Vamos a ver Beneficios por acción Están esperando 1.95 Tampoco nos están dando Lo que está esperando El consenso Ok Solo que la compañía Nos está lanzando Muchachos Una ganancia Que van entre Los 1.775 Y los 1.225 Esto es en Ventas Y beneficios Por acción Que está esperando La compañía Son De 1.95 Pero para que Esté retrocediendo Es porque Estas estimaciones Están saliendo Por debajo De los analistas Ok De lo que están Esperando los analistas ¿Scargware solucho? ¿Dónde me gustaría A mí operarla? Mira Scargware solucho No sé si te gusta Es 83 Sonita Doble piso Por lo menos Los 74 Por lo menos Los 74 Por debajo Los 74 Un movimiento De rebote Cercano A la 20 O a la 20 Para sacar ganancias Para sacar Proje Ok Continuamos Muchachos Otra que está Presentando Muchachos Va a ser Expedia Los está Presentando Bien Además Está anunciando Una recompra De 5.000 Millones De dólares En acciones Recompra De acciones Ok Esto le gusta A los inversores La compañía Está presentando Beneficios Por acción 5 dólares Con 41 Centavos Superados Por 41 Centavos Los ingresos 3.930 Millones Superados Por 70 Millones Además La guía También la está Elevando Para el resto Del año 2023 La acción Tocando Los 104 Si tú La agarraste A los 94 El día De hoy O la sonita A los 93 Es hora De sacar Algo De ganancia Algo De profit Muy bien Para Expedia Muy bien Los que están En Expedia Felicidades Ya sabes Qué hacer Ahí Ok Siguiente Compañía Muchachos Que está Presentando Va a ser Dropbox Ok Símbolo Para esta En la bolsa Es DBX DBX Vamos a ver Cómo lo está Haciendo Y tenemos Esta compañía Muchachos Superando También Sus estados De pérdidas De ganancia La acción El día Hoy 26.43 Cerrando El día Hoy A esta hora Tenemos 27.55 La entrada Ahí pegadita La 110 No sé Si alguien La hizo La mejor Zona Es acá Donde nosotros Estábamos Vigilando A partir De los 19 No sé Si alguien La agarró Eso fue Hace mucho Tiempo La compañía Está presentando Beneficios Por acción 56 centavos Superados Por 7 centavos Los ingresos 633 millones Superados Por 4.74 Millones Este es un crecimiento Anualizado De un 7.1 Por ciento Revisamos Si nos deja Perspectivas No tenemos perspectivas Por el momento Para esta Muchachos Pero el que está ahí Felicidades Sacando ganancias Sacando Profio Aquí Otra compañía Que está presentando El día de hoy Muchachos Va a ser Convays ¿Qué onda con Convays? ¿Cómo lo está haciendo El día de hoy? Pasamos a revisar Estos números Muchachos La compañía La compañía La compañía está presentando Perides por acción Un centavo La acción Nos está moviendo Casi Superados Por 52 centavos Los ingresos 674,15 Millones Superados Por 20,6 Millones ¿Ok? Aquí Con Convays Hay que esperar La llamada La llamada De ganancias Hace mucho cambio Muchachos ¿Ok? Puede ser Que se venga hacia abajo Buscar esos 200 O que vayamos a buscar Esos 90 Superando Los 90 Porque no tenemos Provisiones Porque dice que Las provisiones Las van a lanzar O van a dar Más detalles En la llamada De ganancias Esto es un crecimiento Si nos realizamos Muchachos De un 14,2% ¿Ok? 14,2% Para Convays A partir de los 84 No se opera La sonita fue pegadita A la 200 Que ya te dio La oportunidad De sacar ganancias Ahí donde está A partir de los 84 Si le vamos Para largo plazo Pues acompañamos El movimiento Si en la llamada Cambia la situación Y nos dan Unas provisiones No tan buenas Que no le gusta El mercado Vamos a la 200 Por debajo La 258 O 50 Para Convays Y una compañía Que está fallando Muchachos Que está presentando Números mixtos Fallando las ventas Fortinet No hace mucho Estaba tocando Los 46,87 La tenemos Hasta ahora 47,79 Y esa sonita Yo no la veo Nada mal No la veo Nada mal Esos 46,47 La zona Estaba vigilando Los 42 Los 40 Ok Ahí la tienes Ok No está alcanzando Las ventas Y también Las proyecciones También están saliendo Por debajo De las estimaciones Ok Actualiza las expectativas Para 2023 Para todo el resto Del año 2023 Pero que está saliendo Por debajo De las estimaciones Pero vemos Que ahí está rebotando Espero que si te gusta Fortinet Recordemos que podemos Operar En el Aster Marker Pero hay que esperar La llamada también Si tú la estás agarrando Esos 46,47 Mira Ahí va subiendo Mira Se va recuperando Ok Se va recuperando Ok Vamos a ver Que nos dice En la llamada Que va a ser muy importante Las expectativas Son actualizadas No están saliendo Tan mal Las expectativas Para el resto del año Pero el mercado Se lo estaba tomando Negativo Como lo estaba viendo A 46,47 Que la dejamos Submarcada Y casi buscando El doble piso Y recuperándose ya A esta hora 51,08 Recordemos que Estamos cayendo Un 18 Estamos cayendo Un 10 Vamos a ver Si viene a tocar El precio Nuevamente Como cerramos El día de hoy De los 57 O continúa Retrocediendo Si viene a tocar Esos 46 Por debajo De los 46 Que estaría Una zona Interesante Fortinet Es una compañía Que nos gusta Muchísimo Para largo plazo Ok Hay que seguirle Acerca Que está La monitoreando Porque esto Es constante Y está cambiando Minuto a minuto Ok Otra compañía Muchachos Que estaba presentando Va a ser Paramount Vamos a ver A Paramount Como le está yendo Paramount Salta a medida que las perspectivas De la transmisión Más estrecha Se impulsan El ritmo del tercer trimestre La tenemos a partir De los 12 Con 92 Y tú agarraste A sexto A partir de los 10 Es hora de sacar ganancia Hora de sacar profit Ahí donde tenemos A Paramount Ok Saca ganancia No te deje quitar Lo que el mercado Ya te está dando Esto es Siempre y cuando Tú así lo decidas Mi hermano Ok Continuamos Y otra que lo está haciendo Muy bien muchachos Drag King Drag King Subiendo hasta ahora Casi un 9% 8.40 Que la está viendo Acá bajito La compañía Cerrando a partir Los 28.98 31.24 Si tú la agarras Está a partir Los 26 Sacando ganancia Sacando profit La compañía está presentando Sería acá Pérdidas por acción 61 centavos Superados por 9 centavos Los ingresos 790 millones Esto es un crecimiento Analizado de un 57.4% Vamos a ver Las perspectivas Que nos está dando La compañía Aumenta la orientación De los ingresos Para 2023 Y mejorando la orientación De levita Para 2024 Muy bien muchachos Los ingresos Del año fiscal 2023 Rango Los 3.67 millones A los 3.72 Mientras que El consenso Estaba esperando 3.46 Muy bien Superados ahí Ok Déjame ver Si tenemos Beneficios por acción No nos están dando Beneficios por acción Pero En las ventas Ok Está saliendo Las estimaciones Por encima De las estimaciones Valga la redundancia Muchachos Valga la redundancia Disculpen Ok Tenemos un crecimiento Que la compañía Está esperando De un 64 A un 66 Por ciento En el crecimiento Muy bien Para todos aquellos Que están en Draskin Muchachos Felicidades Que están haciendo Compañero Movimiento O sacando ganancia Continuamos Square Es otra compañía Que está presentando Vamos a ver Como están Estos números Muchachos Antes revisamos La acción Como se está moviendo 43.98 52 Ahí 52.15 Muy bien Para Square Y Square Se le ha estado Pegando En muy buena zona Felicidades A todos aquellos Que están en Square La zona De los 38 39 Brother Hoy te está dando La oportunidad También de sacar Ganancia 43 52 Zona de conflicto Ahí Esos 52 Vamos a tener Una resistencia La compañía Está presentando Pérdida Por acción 5 centavos Ok Superadas Por 6 centavos Los ingresos 5,62 mil millones Superados Por 190 millones Además mejorando Las proyecciones Para el siguiente trimestre Sabes que me estoy Emocionando mucho Es porque a estas Compañías Se le ha pegado Con cautela Siempre Ok Pero Están superando Brother Por lo menos Las estimaciones De los analistas Y mejorando La guía Donde todos Los analistas Están esperando Que Square Le fuera mal Ok Mira donde Los tenemos A los 51,85 Repito Felicidades Todos aquellos Que están Drasking Todos aquellos Que están En aquellas compañías Que están presentando Muy buenos números Sacar ganancias Sabes que esto Le va a dar Un impulso al mercado Siempre y cuando Los de Apple Nos ayuden Porque no han salido Los de Apple Aún Así que estamos A punto De recibirlos Ok Pero la mayoría De las compañías Que hemos estado Revisando Muchachos La mayoría Lo están haciendo Muy bien Ok Superando por lo menos Las estimaciones 51,86 A esta hora Para Square La sonita Subiendo 17,89% Que lo están viendo Acá bajito Ok Muy bien muchachos Felicidades Me alegro Porque yo sé Que ustedes Tienen esta compañía Ok A muchos de ustedes Les gusta Square Y todo aquel Que tiene Square Felicidades Continuamos Otra Muchachos Carvana Que está saliendo En línea Con las estimaciones Ok No tenemos ganancias Por acción Y pérdidas Por acción Que nos está lanzando La compañía Solo tenemos Los ingresos 3,390 millones Superados por 600 millones Esto es un crecimiento De un crecimiento Anual De un 22,4% Ok Perspectivas Para el 4 trimestre Una disminución Secuencial En las unidades Minoristas Vendidas Ojo Con esto Que nos está diciendo La compañía Ok 31,30 A esta hora Si le pegaste Pegadito A esa 200 Pegadito A la 20 Que se encuentra En este momento Hay que sacar ganancias Hay que sacar profit No te dejes Quitar Lo que el mercado Ya te está dando Ok Si tú quieres Tú vas a hacer Lo que tú quieras Con tus acciones Muchachos Ok Siguiente compañía Que está presentando Va a ser Net También Como le estoy yendo A Net Esperemos que le vaya Muy bien Compañía de la nube Con esto Se va a mover Snow También muchachos Revisamos la acción Como estamos cerrando 56,58 2,97 De ganancia Al día de hoy Sonita Interesante Que me gusta Es esta Como tú lo sabes 39 Cayendo a los 50 Vamos Que caiga más 50,80 No sé si a ti te gusta Eso 50,80 Es el retroceso De un 10% Ok Para un posible rebote A la 20 Nuevamente A mí me gustan Los 40 Los 41 La compañía Está presentando Déjame ver Beneficio Por acción 16 centavos Superados por 6 centavos Los ingresos 13,355,6 Millones Superados Por 5 0,2 Millones Este es un crecimiento Anualizado De un 32,2% El flujo de caja Está saliendo Por debajo De las estimaciones Muchachos Ok Déjame ver Las perspectivas Que tenemos Ingresos totales Que espera la compañía Son 352 A 353 Y el consenso Estaba esperando 356 Por debajo De estimaciones Ingresos de operaciones No gap Ok Tenemos 28 Y 29 Millones 28 29 Millones Ingresos Por acción No gap Que está Esperando la compañía Son 12 centavos Frente Frente al consenso De 10 Por ahí Por lo menos Estamos saliendo Un poquito Por encima Lo que está Afectando Son las proyecciones Sobre las ventas Ok Tenemos más información Ingresos totales De 1286 Y 1287 Frente A los 1280 Que está saliendo Ahí en línea Con estos datos Ok Ingresos de operaciones 110 A 111 A 111 Millones Los ingresos Netos Por acción No gap De 45 46 centavos Frente a los 37 Ahí estamos saliendo Bien Pero lo que le está Afectando Son los otros datos Las perspectivas Que tiene Para el cuarto Esto es para Todo el año Lo último Que te acabo A leer Es para todo el año Lo primero Los ingresos Que van De los 352 353 Las ventas El consenso Que están esperando 356 Con 31 Y esos son Para el cuarto trimestre Lo que es Para todo el año O que si sumamos El año Completo Es lo que están Esperando Los ingresos Que van Entre los 1286 Y los 1287 Y el consenso Que estaba Esperando 1280 Y en beneficio Por acción Lo que están Esperando Para todo el año Son 41 46 Y el consenso Están esperando 37 Que ahí estamos Muy bien Pero lo que está Afectando el precio De la acción En este momento Cayéndose 10% Es las proyecciones Para el cuarto Tremestre Para net A mi me gustaría Que corrigiera un poquito Más No sé Si te gusta De esos 50 Que estaba tocando Ya está recuperando Un poco La llamada También hay que esperarla Un movimiento De retroceso A la 20 A partir de los 58 Para sacar ganancia Esta siempre La hemos Operado A partir de esos 41 O por debajo O por debajo De los 40 Que viene a tocar Los 38 En su momento Revisamos A Snot Como le estoy Como le estoy yendo Porque esto se mueve Por simpatía Ok La teníamos A los 142 El día de hoy La tenemos ahí Los 140 Moviéndose Negativo Me gustaría Ganar las 130 120 En la zona No sé si te guste 240 Esta presenta Ernest pronto También Presenta Déjame ponértelo acá Cuántos que presenta Snot Ok Compañía de Caridad Esta es compañía Muy buena Que es compañía De la nube Pensando en largo plazo Presenta 30 de noviembre Está lejos Ok Falta muchísimo Para esos Zernish Pero se está moviendo Por simpatía Vamos a ver Si cae por debajo De esos 140 Si a ti te gusta 140 Pues ahí hacemos Algún movimiento Continuamos Por fin muchachos Tenemos los de Apoya afuera Ok La acción Moviéndose Negativo 1,09 A esta hora 175 Ok La compañía Informó Ganancia De 4 trimestres Superando Las estimaciones En EPS Y también Las ventas Pero la compañía Está revelando Que las ventas Generales Cayeron Por 4 trimestres Consecutivos Así que Cuidadito Ok Que esto significa Que la compañía Es mala No Es una compañía De calidad Ok Las ventas Los ingresos Por iPhone Estuvieron Muchachos 43.800 millones Esto es un crecimiento Interanual De un 2,7% Los ingresos Por las computadoras Mac 7,61 mil millones De dólares Un crecimiento Aquí Aquí si No es crecimiento Sino que si lo analizamos Las ventas De las Mac Están cayendo Menos 33,9% Anualmente Ok Los ingresos Por los iPad 6,440 Esto también Es un retroceso De 10,2% Anualmente Tenemos Los servicios Deja ver Los servicios Están entregando 22,31 mil millones Esto es un crecimiento De 16,3% Muy bien También tenemos Muchachos Otros ingresos Que está presentando La compañía 9,32 mil millones Que este es un retroceso También De un 3,4% Estos son los numeritos Que nos está entregando Apple Muchachos Cayendo Mira La venta De las Mac Ok Otros productos También Retrocediendo Ok Cayendo Eso Un 3,4% Y También La venta De las Mac Está cayendo muchísimo 33,9% Estoy yendo bien En el ambiente De los teléfonos Un crecimiento Anualmente De un 2,7% Los servicios Que es el negocio También Grande Allí De Apple 16,3% Anualmente Pero la compañía Nos está Diciendo Muchachos Ok Que Las ventas Generales Están cayendo Por cuarto Trimestre Consecutivo La acción Ahí se encuentra A partir De los 175,90% Vamos a ver Que nos dice La llamada No se nos olvide Muchachos Que Apple No nos lanza En sí Unas proyecciones Para los siguientes Trimestres Pero vamos a ver Que nos dice En la llamada Ok Vamos a ver Pueden defender Estos Zornis Como ven En el crecimiento Como están viendo También Las ventas A futuro Del iPhone 15 Y de las nuevas Actualizaciones De las Mac Que se acaban De hacer Utilizando El chip M3 Es lo que tenemos Muchachos Para Apple El día de hoy Vamos a ver Como asimila Estos Zornis El mercado El día De mañana Ok Que por lo menos Los números En sí Están saliendo Como se estaban Esperando Ok Beneficio por acción Y las ventas Pero que llevamos Ya las ventas Cayendo Cuatro trimestres Consecutivos Cuatro trimestres Con esto significa Que la compañía No sirve No Si esto cae Y te viene a tocar Nuevamente La zona Que ya nos dejó Marqueado De los 166 Incluso más abajo De los 150 Por allá de los 150 Es oportunidad Para nosotros Ok Oportunidad Para nosotros Continuamos Muchachos Y otra Que está presentando Muchachos Que les está ganando Ok Tanto beneficio por acción Como las ventas Pero La guía Para el siguiente trimestre Está saliendo Por debajo De estimaciones Muy por debajo De estimaciones Y la acción Cayendo 35,17% En Aster Market La compañía Está presentando Beneficio por acción 54 centavos Superados por 4 centavos Los ingresos 304,99 millones Superados por 6,17 millones De un crecimiento Analizado De un 32,7% Pero Las expectativas De crecimiento Es lo que está haciendo Que esto Esté corrigiendo Ok Las expectativas Muchachos Tanto para 2023 Para todo el año Como para 2024 Ahí está ¿Te gusta eso? 57,60 Nosotros lo estábamos Vigilando a partir De los 61,59 Por lo menos Un movimiento De rebote Se lo está llevando Le tenemos A los 57,75 No sé si te gusta esto O buscamos una mejor zona De los 24 dólares No sé si va a llegar A esos 24 O la zona Que salió al mercado A partir de los 38 40 dólares Esto es un movimiento De rebote Ok Movimiento de rebote No es una recomendación De compra Para ti Ni mucho menos Pero Bill No los está fallando Si no creo que Lo que está fallando Son las orientaciones Para que veas Que las compañías Cuando fallan Las proyecciones Están y siguen siendo Castigadas Ok Continuamos Vamos a revisar También a Booking.com Muchachos Como lo está haciendo A esta hora Booking.com Muchachos Cayendo a esta hora 6,1% Tocando los 2,668 La compañía está presentando Beneficios por acción 72 dólares Con 32 centavos Superados por 4,40 Los ingresos 7,340 Superados por 80 millones Esto si lo analizamos Es un crecimiento De 21,3% No tenemos proyecciones Hasta el momento Para Booking.com La acción Cayendo ya Es el 6% No sé si te gusta Esa zona O buscamos una mejor Que estaría Acá muchachos La zonita De los 2,456 Acá es Movimiento de rebote A la 20 No a 20 Eso es 2,866 Para sacar ganas Para sacar profits Seguimos rebotando Gráfico semanal La tenemos pegadito A la 50 Que sería una zona O una entradita Del libro Una entradita técnica Eso es 2,637 Gráfico mensual Como lo tenemos El mensual Es a la 20 A partir de eso 2,553 Esto es pensando A largo plazo Pero aquellos Que la agarramos En la zona De los 1,796 De los 1,629 Nosotros no estamos Haciendo nada No estamos haciendo nada Manitos abajo Aún ese movimiento Sigue en verde Muchachos Muchachos Estas fueron La mayoría de compañías Que estaban presentando Venece El día de hoy Algunas nos están dando Muy buenas zonas Porque lo están haciendo mal Algunas estamos sacando ganancias Que lo están presentando Muy bien Espero Que aquellas que lo están presentando Muy bien Te den la oportunidad Para sacar ganancias Para sacar profits Y vamos a ir a revisar Si nos está quedando Alguna por fuera También vamos a repasar Las que están presentando Mañana Vamos con las que presentan Mañana Vamos a ir buscando Más información Si tenemos alguna Que se nos está escapando Que está presentando Hoy en la tarde Por si te interesa Ok Tenemos a QSR Mañana presentando A primera hora Tenemos Vamos a ver Que nos dice QSR Cerrando a partir Dos 6909 Zona Que yo sigo esperando Estos son los 53 No sé si alguien operó La zona de los 61 Se presenta muy buen número Y te deja un gap Alcista Los 74 Doble techo Sacar ganancias Sacar profits Si lo falla Sonita ya Desde este soporte De los 58 Ahí se va a empezar A vigilar Ok QSR Otra que va a estar presentando No sé si alguien tiene esto Muchachos Va a ser Fubo TV Ok Tú tienes esto Vamos a ir con cuidado Con gestión de riesgo Siempre Moneditas al aire Son billetes de lotería Tenemos a partir De los 2.74 2.79 A esta hora Antes de los earners Si la traes Desde la zona De los 1 dólar Por debajo del dólar Ya sacaste ganancias Hace muy buen rato Ok Son dos compañías Que se están vigilando Para mañana viernes Pero los ojos Van a estar puestos En QSR Ok Seguimos muchachos Otra que está presentando Muchachos Va a ser Atlassian Corporation Símbolo T-E-A-M Team Ok 181 Cerrando el día Hoy La tenemos acercándose A una zona Que estamos vigilando Los 156 159 Cayendo 12,35% La compañía Está superando Los EPS Y las ganancias Se estaban esperando En EPS 53 centavos Y ellos están presentando 65 También tenemos Las ventas Que se estaban esperando 959,01 Y ellos están Presentando 977,77 Pero las estimaciones Para el siguiente trimestre Están saliendo por debajo De las estimaciones Valga la redundancia Y por eso La tenemos cayendo Ese 12,35% No sé si te gusta Esa zona O buscamos esta otra Que está interesante A partir de los 129 Ok 129 Todos aquellos Que compraron A partir de los 117 120 Sacaste ganancia En los 208 214 Aproximadamente Ok Vamos a seguir Revisando Monster Como lo hizo Monster Que también está Presentando La tenemos Acá Muchachos Monster Está presentando Números mixtos Está fallando Las ventas Estaban esperando Beneficio Por acción 40 centavos Están presentando Apenas 41 centavos Las ventas Que se estaban Esperando 1,87 billones Y ellos están Esperando Presentando Perdón 1,86 billones Están esperando 1,87 Ellos están presentando 1,86 La guía La están elevando Un poco Y la acción La tenemos A partir de los 53 Con 63 Si tu agarraste Las zonas Los 47 Pegadito Las 50 Para sacar ganancia Para sacar Profit Muchachos También ya Revisamos A Skyward Solution Fue la primera Que revisamos Tenemos a Open Door Que onda Con Open Door Open Door Está presentando Ok Tenemos a Open A esta hora Muchachos Pérdidas Por acción Presentando La compañía 10 y 6 Estaban esperando 15 No tenemos datos Exactamente De las ventas Pero se estaban Esperando 1,02 billones La compañía Ahora se encuentra A los 2,03 Donde me gustaría Operar A Open Door La zona De los 1,31 Te mencionamos Ok Cuando mencionábamos Las compañías Que iban a estar Presentando En el día de hoy Que si alguien Había agarrado Esto A partir Del 1,87 Pegadito A la 20 A partir De los 2,32 2,30 Era zona Para sacar ganancia Para sacar Prophecy Espero que tu Lo hayas hecho Si tenías Esta compañía Ok Hoy si muchachos Creo que estas son Todas las compañías Más interesantes Que estaban Presentando El día de hoy Déjame ver Si tenemos A otras Tenemos a Fainite Que esta silla Te la hemos traído En el canal Ok Vamos a ver Que nos está diciendo Fainite Fainite Los está superando Por lo menos Las proyecciones Ok Que nos estaba Lanzando La compañía Ellos estaban esperando Beneficios por acción 43 Están presentando 52 centavos Las ventas 224,40 millones Y ellos están presentando 230,10 millones Ok La acción La tenemos retrocediendo A partir De los 54,98 56 Sonitas Que se están Vigilando La zona De los 40 Que nos toman Por eso Lo tenemos ahí Los 47 Si tu le pegaste A los 52 En la zona Que se te trajo En ese momento Brother Aquí sacaste ganancia A partir de los 88 No sé si te gusta La zona De los 54,98 O esperamos Esos 52 De 35 Nuevamente Para un posible rebote O buscamos Esos 40 dólares Muchachos Que sería una zona Muy interesante Hoy sí Creo que sí Hoy Estas son las compañías Uh Funko Funko Que esta la hemos operado También muchachos Funko Ok Funko Esta presentando Déjame ponértelo Acá Funko Esta presentando Muy bien Muchachos Ok Nos esta entregando Un ETF Positivo Ok Se estaba esperando Un beneficio por acción Que seria Perde por acción Negativo 0 05 Y lo estan entregando 03 positivo Y la 20 Estan saliendo En linea Ok Y este ETF Positivo Le esta ayudando De la acción Ese 13,98% A los 8 Con 56 Si tu la agarraste En la sonita De los 5 Acá a los 8 Es hora de sacar ganancias Hora de sacar profit Hoy sí muchachos Ahí teníamos Todas las compañías Que estaban presentando En ese el día de hoy Revisamos a Fortinet Nuevamente Tenemos 57 Cerrando Estaba corrigiendo Con fuerza 47 La tienes ahí A los 47 47 46 Sonita Si queremos hacer Un primer movimiento Si te gusta Si no pasamos Página Ok Revisamos compañías También muchachos Que lo estuvieron haciendo Muy bien Rebotando El día de hoy Fue el Que la tenemos ahí En la zona De los 114 Con 38 9,44 De recuperación El día de hoy Muy bien Muchachos Todos aquellos Que agarraron A él El día Ayer O hoy A primera hora En la zona De los 103 104 Por lo menos Ya tienes Ya tienes Buena ganancia 10 dólares O más de 10 dólares Dependiendo De dónde La cogiste Eso Ok También tenemos A Epan Subiendo El día De hoy 7,23 Por ciento 232 Ya la agarraste A partir de los 210 Sacaste ganancias También el día De hoy A partir de los 237 Algo Es algo Muchachos Revisamos A Humana Muchachos Cayendo El día De hoy 1,63 La caída Se debe Que le están Bajando La calificación Y también El precio Objetivo El precio Objetivo Se lo están Bajando De 614 A 6 Espérame De 628 A 614 Ok 628 Estaba anteriormente Se lo están Bajando A 614 Es el motivo Por el cual Humana Estuvo cayendo El día De hoy Vamos a revisar La jugadita Que nos salió Bien Muchachos Recuerda Que estábamos Apostando Nosotros En estos Tienes Los de Lemon Fue Muy buena Ganancia Subiendo 47% Ok A esto Se le pegó En el doble piso Ok Nos arriesgamos Muchísimo Ahí con esto A partir de los 1031 1040 Onde sea Que le hayas Agarrado Tú Si le pegaste También Zona Para tomar Ganancia Son los 16 Bueno Estamos Ya Ahí cerca 16.39 Tenemos Nosotros La zona De ganancia 16.11 Muy buena Ganancia Buenísima Ganancia Buena Buena Ok ¿Cuánto Nos echamos Ahí? Porque El día De hoy Subió 47% Vamos a ver Si lo medimos Desde la zona Donde le pegamos Hasta El día De hoy Ahí 56% Nada más Casi 6 dólares 5.85 Por cada Acción Que metiste Imagínate Que te compraste Unas 1000 2000 3000 Acciones Ahí Te echaste Muy buena Plata Excelente Felicidades A todos los que están En Lemonade Muchachos Felicidades Aerolíneas Miembros de la familia Nos pide que revisemos Aerolíneas Las aerolíneas Han estado interesantes Tus últimos días Pero Que si te gustan Las aerolíneas Hermanito Ya le pegaste Por lo menos A Zagüe En la zona De los 22.10 Que aún están interesantes Esos 23 Si aún están interesantes Si estamos pensando A largo plazo Ok Revisamos otra Delta Delta Ha estado también En una zona Interesante Zona atractiva Zona de interés Vamos a ver Cómo estamos cerrando El día de hoy Cerrando 2.93 32 Ok Pero le hemos tenido A los 30 Y los 30 Me parece La primera zona Interesante No te gusta esa Pues revisamos A United Airlines Que también ha estado Interesante La United Airlines La tenemos a partir De los 35.82 Subiendo 2.90 Al día de hoy Sonita Que se te dio A partir de los 33 Estamos vigilando También los 30 A los 31 También tenemos A Jeff Blue Tú sabes que yo Aquí estoy metido Hasta la corona Con esta compañía Pero ahí estamos Aguantando Aguantando 6.23 De recuperación A los 3.90 A esta hora Pero si tú la agarraste En la zona De los 3.48 Ya sacaste Canarias De los 3.93 Con 92 Ok Ahí estuvieron Las aerolíneas No te gusta esa Pues vámonos Con American Airlines Pues vámonos Con American Airlines Que American Airlines La tenemos A los 11 A los 10 Que también Se la ha estado Pegando La tenemos A los 11.40 También Si estamos pensando A largo plazo Cogestión de riesgo Siempre Cogestión de riesgo No nos vamos A volver locos Comprando todas Las aerolíneas Pero Todas O la mayoría De ellas Están en una zona Para tomar decisiones Ok Para tomar decisiones Muchachos José también Nos está pidiendo Que revisemos A Chuy Uchuy Llamémoslo Como tú quieras A esto La compañía De comida Para mascota Hermanito Esto te lo trajimos En muy buena zona 4.70 Quería comprar La zonita De los 16 17 dólares Ahí pegadito A una resistencia Nosotros no entramos Frente a una resistencia Que es la La 50 Lo que estamos Haciendo ahí A los 20 Sacando ganancias Sacando pruebas De ese movimiento Que se hizo a los 16 O acompañar el movimiento Si te viene O tocar La zona De conflicto De los 22 Con 34 Ok También Javier nos está pidiendo Palantir ¿Qué onda es con Palantir? Palantir También se dijo Pegadito a la 110 Antes de su CERN Que la tuvimos También en una zona Interesante 20% 20,44 La tenemos cerca De un doble techo Zona de los 18 Con 17 Que es hora De sacar ganancias O zona De sacar ganancias Y nosotros No vamos a entrar Donde otros Están pensando Sacar ganancias Que esto puede Seguir subiendo Si puede Seguir subiendo Pero esto La ganaste a partir De los 14 La zona De los 13,75 La mejor zona Que se operó Esto fue A partir de los 6 Si a nosotros Nos pica la mano Y te gustan Esos 17,88 Pensando en largo plazo Ok Ahí podríamos hacer algo Yo no lo haría Personalmente Yo no lo haría A mi no me gusta Operar cuando esto Está verdecito Ok Cuando está verdecito Más ese gap Y ese 20% No Ese 20% Es para sacar ganancias No es para comprar Pero recuerda Tú tomas tu decisión Porque al día de mañana Esto amanece A los 23 Va a decir Este vato loco Dijo que Ahí no había oportunidad No Vamos a hacer nuestra Propia investigación Primero Ok Pero ahí Yo no entro Porque el movimiento Ya te lo dio Palantir Acá brother Si nos gusta Es acá O acá Esta zonita Ok Lo que se ha hecho Es que pegadito Al asiento Es un movimiento De trading Todo movimiento De trading Es para sacar ganancias Para sacar profit Ok También otro hermano Nos está preguntando Por Confluent Muchachos Ok Está en el sector De las tecnológicas Cayendo 42.13 Los N Superó las estimaciones En ganancias Y ventas Lo que está molestando El flujo de caja Y Las proyecciones Ok Para el resto de año Y para 12.024 Que está saliendo Por debajo De las estimaciones Pero está siendo castigada Muy castigada Doble piso La tenemos 16.34 Esto es un IPO Cuidado con los IPO Cuidado con los IPO Que no sabemos Hasta donde van a tocar pisos Muchachos Hermanito Esta Yo no soy Trasor financiero Ni pretendo serlo Esto es billete A lotería Ahí donde está En este momento Para un posible rebote Si te gusta Te sientes cómodo Ahí Tuvimos un volumen De parada También Este volumen De parada Muchachos Déjame ver Este volumen De parada Esto es cuando Muchos inversores Les gusta el movimiento Y no la dejan caer No la dejan caer Esto es Volumen de parada Volumen de rechazo Esta vela Durante el día Estuvo rojita Pero como hubiera Mucho interés De compra A la zona De los 14 Si alguien operó Los 14 En la zona De los 16 Por lo menos Sacamos algo De ganancia Ok No se si te gusta Esos 16 O tu operaste A los 14 Siempre con cuidado Con gestión de riesgo Este tipo de compañías Este tipo de caídas Ok Así Y mas que es un IPO El problema es con los IPO Yo tengo problemas Con los IPO Porque no sabemos Hasta donde van a sacar O van a venir a caer Ok Porque la tenemos A los 16 Pronto la podemos tener A los 7 O a los 6 Aquí ya tenemos Izquierda limpia Y la mayor parte De sus señores Los ha presentado muy bien El problema es que Hoy fueron las proyecciones Ok Que no alcanzaron Las estimaciones Más que todos En las ventas Y cae Esta castiga Esta siendo muy castigada 42 con 13 No se si te gusta Para especular un poco Esto es para especular Aquí sería para especular Ok Esta compañía Así que vamos a ir con cuidado Símbolo en la bolsa Mucho para el que le interese 6FLT Nunca ponemos más plata De lo que no estamos dispuestos A perder Se escucha raro Se escucha mal Como siempre lo menciono Cuando decimos así Pero hay que ser claros Cuando estamos hablando Con este tipo de compañías Ok No ponemos más De lo que no estás dispuesto A perder Tú estás dispuesto A perder 10 dólares Tú estás dispuesto A perder 20 dólares Un billete de lotería Pues ahí está Sabes que el billete de lotería Ganamos O perdemos Ok Ahí la tienes muchachos La tenemos ahí Sonita Si te gusta Interesante Sonita interesante Seguimos Vamos a revisar También muchachos Donde tenemos A esta hora Johnson & Johnson Johnson & Johnson Ya estamos dentro Ok Ya estamos dentro Johnson & Johnson La tenemos a esta hora A partir de los 150 145 140 y 0 Movimientos que se hicieron Ya sabes Que estará haciendo ahí ¿No? O si quieres Acompañar el movimiento Y vámonos A la 20 A los 151 A tomar ganancias A tomar profit Si tú quieres Tú decides Donde operamos Ok Revisamos también Alex Technology Vamos a ver Rebotando Esto estuvo rebotando El día de hoy Cerrando 4,97 Positivos Cerrando A partir de los 192 192 Pero te ha dado Los 180 Si tú le pegas A partir de los 180 179 178 Que vino a tocar La zona de los 192 Si quieres Sacamos algo Estamos buscando También el doble piso A partir de los 174 Por debajo de esos 174 Tenemos a BATAMI 95 A esta ya se le pegó En la zona De los 9 Movimiento También revisamos Más adentro De American Express La zona de los 142 Tremenda compañía Tremenda compañía Que estás sumando A tu portafolio Buenísima Como BlackRock BlackRock Hoy salió de fiesta BlackRock Buenísima Si nosotros Operamos los 600 Si operamos Por debajo Los 600 Que nos dio Esta misma semana La gran oportunidad BlackRock 644 4,59 De ganancia Retrocediendo 640 Hasta ahora 640 Pero La tenemos Desde muy buena zona 597 600 dólares Muy bien Para BlackRock Felicidades A todos Aquellos que están En BlackRock También en Clorox Que lo hizo muy bien El día de ayer Los Seanish Crear A partir De 115 116 Acompañamos El movimiento Revisamos Las tecnológicas Muchachos Ok Como se están moviendo Después de los Seanish De apoyar Para irnos despidiendo Tenemos muchísimas Companías Para ir vigilando Muchachos Pero el video Se nos hiciera Más de una hora Ok No quiero quitarte Mucho tiempo Ok Ya sé que El tiempo De ustedes Es muy valioso Se les agradece De corazón Puede estar ahí Siempre pendiente Al pie Del cañón Muchachos Apoyando los videos Compartiendo Suscribiéndote Comentando Tenemos ahí A Google A partir de los 128 Zona que se está Viglando La zona de los 123 122 Amazon 138 Ya estamos adentro No se hace nada Apple La revisamos Nuevamente 137 Vamos a ver A esta hora Cayendo 1,25 A partir de los 175 Entonces la zona Para nosotros Son los 167 166 ¿No? Para Apple Recuerda La compañía Está superando Beneficio por acción Y las ventas Lo que está fallando Ok Son los cuatro Trimestres consecutivos Cayendo en ventas Es lo que está afectando Al movimiento De esa acción Por ahora Ok Tenemos a Tesla A partir de los 216 Ya operaste Por debajo De esos 200 dólares Tenemos a Meta 310 No hacemos nada Microsoft 348 Igual No estamos haciendo nada NVIDIA Ya te la dio La sonita NVIDIA Ok Ese rompimiento Que hizo De los 400 dólares Esos 395 Lo que estás haciendo O lo que hiciste El día de hoy Si quisiste Sacando ganancia AMD Ya estás adentro En TSM Estamos adentro En ASML Ya estamos adentro ASML Muchachos Estamos adentro En Intel También ya estamos adentro Pero ahí está la 200 Qualcomm Que le fue muy bien En los Zonics También Ya estás a partir De los 104 En Brackon También estamos adentro En Micron Technology También ya está adentro A partir de la 200 Texas Instruments Sigue dando oportunidades A un 147 Pero espero que Si te gusta esta La agarraste En la zona De los 139 140 Lo que estamos haciendo A la 20 Es nuestra primera Toma de ganancias AMBA 46 Que aún sigue Atractiva Espero que Si te gusta AMBA La agarraste En la zona De los 44 ON también moviéndose 2,76 Positivo Zona que agarramos A ON está A partir de los 62 Que es la zona Interesante Los 62 Para ON muchachos Y la vamos dejando ahí Revisamos también Airbnb 115 Nos dice Te gustan 215 114 Para ir a largo plazo A mi me sigue gustando Los 104 Por debajo De esos 104 Cuídense mucho Que Dios y te Me lo bendiga Cada uno de ustedes Muchachos Aprovechemos A sacar ganancia A todas aquellas Companillas Que están presentando Muy buenos Números Y donde estamos Ganando muy buena Zona Para sacar ganancia O profit Por lo menos Hay que sacar algo Si nosotros Nos estamos quedando Sin plata Ya se nos está Acabando el cash Y tenemos acciones Que nos están dando Una ganancia De dos dígitos O más Ok Un 10% Un 15% Un 20% Eso es cuando Llamamos dos dígitos Cuando supera El 10% De ganancia Ok Sacamos algo Si querés Siempre y cuando Si tú así lo decides O acompañas El movimiento Si no tienes Problemas de liquidez Tienes suficiente plata Para seguir Comprando otra ronda Si el mercado Continúa retrocediendo Pues no haces nada Manitos abajo Pero aquellos que no tenemos Dinero ilimitado Estamos sacando La ganancia Algo de propio Cuídense mucho Que Diosito Me lo bendiga A cada uno De ustedes Muchachos Gracias por estar ahí Se te agradece De corazón Que Diosito Me lo bendiga A ti Y a tu familia Donde quiera Que estén Vamos a ver Mañana Cómo se toma Los cernes De Apple El mercado Ok Que no están Siendo malos Están saliendo Por lo menos A las estimaciones Pero que llevamos Cuatro trimestres Consecutivos Cayendo En ventas Que Diosito Te bendiga Nos vemos en la próxima Bye bye